El documento que la asociación de cochero en una asamblea determinó es el siguiente Los cocheros de Santiago piden a la unidad de protección animal de la Procuraduría de devolver su caballo Hablando en rueda de prensa, el presidente de la asociación de cochero, Ariel Acosta dijo que desde el principio que se inició la captura de los caballos pensaron erróneamente que se trataba de una imposición de la alcaldía Pero luego se percataron que todas las acciones provenían de una sentencia emanada de un tribunal por una solicitud interpuesta por la unidad de protección animal de la Procuraduría General de la República Cometimos el error de acusar injustamente al alcalde Abel Martínez a quien estamos obligados a pedirle disculpas porque no ha sido él sino la directora de unidad de protección animal de la Procuraduría General de la República Cometimos el error de la República